Buenos días. El Centro de Investigación Intimita Aplicada les da la bienvenida. En este día, al segundo bio-webinar de este ciclo, les daré lectura con título Materiales Biodegradables. Les daré lectura del currículum del doctor Francisco Javier Rodríguez González en este día, nuestro expositor. El doctor Francisco Rodríguez es ingeniero clínico por la Universidad Autónoma de Coahuila, donde además obtuvo el grado de maestría en tecnología de polímeros. Obtuvo el grado de doctor en Ecole Policinec de Monreal, Departamento de Ingeniería Química, Monreal, Canadá. Desde 2001, es investigador en el Departamento de Procesos de Transformación del CISA, donde funge como investigador titular y profesor en los programas de posgrado en Universidad y Doctoral. Cuenta con la distinción del nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACIM. Sus líneas de investigación van encaminadas principalmente desarrollo de materiales biodegradables a partir de almidón, íntesis y modificación química de polímeros vía extensión reactiva, estudios de dispersión de partículas sólidas o líquidas en matices poliméricos. Adicionalmente, ha participado en proyectos tanto de asistencia técnica como investigación y desarrollo tecnológico con empresas privadas, nacionales y extranjeras. Cuenta con 25 publicaciones científicas en revistas internacionales relacionadas con ciencias de los materiales, así como seis registros de patentes, cuatro otorgadas, dos registros y dos capítulos del libro. Muy bien, les damos la bienvenida al doctor Francisco Rodríguez, que estará en nuestro expositor del día de hoy. Adelante. Adelante. Buenos días a todos. Empezando, bueno, más bien continuando con estos ciclos de conferencias, de webinarios organizados por la coordinación de vinculación, les voy a hablar sobre materiales biodegradables, cuál es el reto para el siglo XXI. Los temas que vamos a tratar en este webinario es, primero, una introducción de la razón por la que están teniendo mucho auge estos materiales biodegradables, una explicación de lo que es la biodegradación, materiales biodegradables, naturales o sintéticos, una comparación entre los mismos materiales biodegradables o cómo se comparan estos materiales con commodities como las poliolefinas y alternativas para nuevos materiales biodegradables, como son la modificación química de biopolímeros, mezclas de polímeros o materiales compuestos. Como les comentaba, uno de los problemas que está enfrentando la humanidad es los desechos de materiales de empaque de un solo uso, como son las botellas, las bolsas, las cuales, además de que ocupan mucho volumen en los rellenos sanitarios, están llegando a ríos, mares, en los océanos y están causando mucho daño tanto a la flora como a la fauna. Entonces, se han buscado alternativas para resolver esos problemas, pero ¿cuál es el problema de la biodegradabilidad de los plásticos sintéticos? Por una parte tenemos lo que es la estructura química. Muchos de estos materiales tienen estructuras no polares, es decir, son cadenas que tienen carbono e hidrógeno y no tienen otros grupos como oxígeno, nitrógeno o azufre, los cuales pueden ser atacados por algunos microorganismos. Entonces, tenemos que generalmente las estructuras son no polares y además, otra característica de los polímeros es el peso molecular. Generalmente, las macromoléculas, como son cadenas muy grandes, es muy difícil que los microorganismos las puedan atacar. Cuando son cadenas pequeñas, por ejemplo, algunos ácidos de cadena corta, algunos hidrocarburos de bajo peso molecular, sí pueden ser atacados por microorganismos, pero una macromolécula no. Otro problema de los plásticos sintéticos es la cristalinidad. Aquí tenemos... Voy a... Una estructura que representa a un sistema amorfo, es decir, todas las cadenas no tienen orden, están desordenadas y entonces es más fácil que los microorganismos las puedan atacar. Tenemos sistemas que son semicristalinos, donde tenemos partes ordenadas, pero regiones amorfas, las cuales pueden ser también atacadas por microorganismos para romper las cadenas y empezar lo que es la biodegradación. Pero también tenemos sistemas muy ordenados, los cuales todavía son más difíciles de atacar por los microorganismos. Entonces, tanto la estructura química como el peso molecular y la cristalinidad son un problema que tienen los polímeros sintéticos para lo que es la biodegradación. Algunas alternativas para la contaminación de los plásticos, por ejemplo, en el caso de los plásticos sintéticos, es el reciclado, la reutilización de los materiales, que viene con lo que es la economía circular, pero también se han buscado alternativas como la oxo-biodegradación. Otra de las posibles alternativas es el uso de polímeros que sean biodegradables, los cuales pueden ser poliésteres biodegradables, polímeros naturales o de origen bacterial. ¿En qué consiste la biodegradación? Para que se dé la biodegradación tenemos un sustrato que es el plástico y microorganismos que se pueden acercar a la superficie del plástico. En este caso, el microorganismo no va a atacar al plástico, no tiene dientes, no se lo va a comer. Lo que tiene que hacer el microorganismo es excretar enzimas fuera de la célula y las enzimas son las que van a atacar la superficie y van a romper las cadenas de polímero. Van a hacer una erosión en la superficie y entonces parte del polímero se va a empezar a solubilizar en agua y cuando esos productos sean suficientemente pequeños, pueden atravesar la membrana celular del microorganismo y ser transformados o ser utilizados, ahora sí, por las células. Viéndolo un poco más en detalle, vemos cómo el microorganismo puede colonizar la superficie del material, excretar las enzimas que van rompiendo las cadenas de polímero y liberando productos de la depolimerización. Eventualmente estos productos van a ser asimilados por las células y van a ser transformados en más células, va a haber crecimiento celular y como producto de la actividad celular, la eliminación de CO2. ¿Cómo se puede medir la biodegradación? Generalmente la biodegradación la vemos como una gráfica donde analizamos en función del tiempo un cierto porcentaje de biodegradación. Generalmente lo más acertado es determinar el CO2 que se está produciendo. Habíamos dicho que como producto de la utilización del carbono del biopolímero se está desechando el CO2 y entonces medimos la cantidad de CO2 teórica que tenía el plástico para ver qué tanto se ha estado biodegradando. En esta gráfica observamos el efecto del área superficial de la muestra. Tenemos por ejemplo que cuando el área superficial es pequeña por ejemplo 33 centímetros cuadrados la velocidad de biodegradación es lenta. Conforme va aumentando el área superficial vemos que la velocidad de biodegradación va aumentando. Entonces además de muchos otros factores que pueden influir en la biodegradación tenemos que considerar el área superficial. Por ejemplo si tenemos una película de un material biodegradable se puede o su velocidad de biodegradación va a ser mayor comparada por ejemplo a si tenemos una pieza moldeada por inyección por ejemplo una cuchara o un cuchillo de un material biodegradable va a tardar más en biodegradarse o en desintegrarse por ejemplo que una película porque la película tiene una mayor área superficial. Otra alternativa que se ha probado es los agentes oxo-biodegradables los cuales dicen los productores que cuando se incorporan en un material se va a empezar a fragmentar el material debido a el ataque de ya sea por medio del calor de luz ultravioleta o esfuerzos mecánicos se va a empezar a fragmentar hasta llegar a un cierto tamaño que pueda ser asimilado por ciertos microorganismos y entonces ya se puede integrar en plantas o en árboles. De acuerdo a lo que dicen los proveedores de estos agentes oxo-biodegradantes tenemos que el agente va a romper las cadenas pero algo que es muy importante es que además de romper las cadenas va a promover la oxidación y eventualmente ocurre el ataque microbial. Aquí tenemos un ejemplo de un trabajo que se hizo aquí en Zika con unos materiales, unas telas no tejidas preparadas con homopolímeros de polipropileno formulados con 1 y 2% de un aditivo. Vemos en este caso el efecto del tiempo de exposición en envejecimiento acelerado se pronuncia con luz ultravioleta y el efecto sobre el índice de carbonilos es decir, es una medición de qué tanto se está oxidando el material. Entonces, cuando tenemos 2% del aditivo tenemos que la oxidación es muy rápida y ya en un lapso de 6-7 días ya tenemos un valor de carbonilo mayor a 2 y con 1 la velocidad de oxidación es un poco más lenta pero vemos que después de un periodo de iniciación empieza la oxidación del material mientras que el material que no tiene el aditivo la velocidad de oxidación es muy lenta y requiere hasta más de 16 días para pasar de 0.2 de índice de carbonilo. De la misma manera estas muestras se analizó el peso molecular en este caso el peso molecular en número vemos que en el caso del material que no tiene el aditivo del polipropileno el peso molecular cae muy lentamente debido a que no tiene el aditivo y el efecto de la luz ultravioleta y el calor es muy lento para estar rompiendo las cadenas sin embargo, en el caso de los materiales que tienen 1 y 2% de aditivo la velocidad de rompimiento de cadena es bastante grande y después de 7 días o alrededor de 7 días el material que tiene 2% de aditivo ya tiene un peso molecular de menos de 5000 Dalton de acuerdo a lo que está reportado en la literatura es necesario en el caso de las poliolefinas bajar el peso molecular por debajo de 5000 Dalton para que sean susceptibles a el ataque microbiano ese es un criterio que hay que considerar pero otro criterio que encontramos muy importante es la oxidación si se rompen las cadenas pero no se oxida el material por ejemplo, si estuviéramos en una cámara en ausencia de oxígeno entonces el peso molecular si baja pero el grado de oxidación no es alto y entonces el material no se biodegrada es muy importante que haya oxidación además de rompimiento de cadena ¿qué requerimientos tenemos para la biodegradación? bueno, tenemos la presencia de microorganismos adecuados por eso es importante al momento de preparar una composta saber qué material es el que se va a biodegradar y tener los microorganismos que puedan atacar a ese material una fuente de energía tal como desechos orgánicos que ayude a las células a vivir y reproducirse mientras que el peso molecular o el rompimiento de las cadenas del polímero biodegradable es tan pequeño como para que ya pueda ser una fuente de carbón también necesitamos aceptores de electrones tales como oxígeno, nitratos, sulfatos, CO2 otros nutrientes que requieren los microorganismos como nitrógeno, fósforo, calcio, magnesio, hierro y algunos micronutrientes además de condiciones ambientales aceptables como temperatura suficientemente alta humedad, pH y un nivel de salinidad que no impida el proceso de biodegradación como definición de material biodegradable tenemos que de acuerdo a la norma CEN-TR 15930 del año 2010 establece que aquellos polímeros en los cuales la degradación resulta en la disminución del peso molecular por medio del rompimiento de la cadena principal y en su terminación tiene como resultado la producción de compuestos de bajo peso molecular y biomasa lo que se conoce como mineralización y bioasimilación algo que es muy importante de considerar es que el rompimiento de cadena debe ser producido por las enzimas secretadas por las células de origen animal humano, fúngico, etc. esto quiere decir que de acuerdo a esta definición de esta norma europea los materiales oxo-biodegradables no caen dentro de esta definición porque el rompimiento de las cadenas no es por enzimas sino por efecto de agentes como la luz ultravioleta o el calor ok entre los materiales biodegradables tenemos los que son naturales que provienen de las plantas por ejemplo el almidón, la celulosa, el quipsosan, etc. o que provienen de bacterias como serían los PHA también hay semisintéticos que son por ejemplo el PDS o mezclas de PBAT con almidón o mezclas de PLA y los que son completamente sintéticos como el PGA la policaprolactona, el PDS, el PBCA entre otros entre los materiales biodegradables naturales muchos los podemos encontrar o pueden extraerse de frutas y vegetales generalmente por ejemplo en las hojas o en los tallos de las plantas en la pared celular tenemos ligninas que es un aglutinante y que ayuda para proteger la pared por ejemplo de un tallo o de una rama dentro de la rama o dentro de la fibra vegetal tenemos los cristales de celulosa que forman estas fibras las cuales son unidas por hemicelulosas o pectinas que son como el aglutinante para las fibras de celulosa para cada uno de estos materiales existen enzimas específicas que son las que lo van a atacar por ejemplo en el caso de las ligninas pueden ser ligninasas o en el caso de la celulosa celulasas etcétera otros materiales biodegradables naturales son por ejemplo la quitina la quitina se puede obtener de desechos de camarón los cuales son lavados secados y molidos después se desmineralizan se necesita todo el mineral que tenga se le eliminan las proteínas y entonces ya tenemos la quitina la quitina es un material que no es soluble no se puede procesar pero después de hacer un tratamiento de desacetilación se puede obtener el quitosan que es más comercial porque ya se puede trabajar mejor este biomaterial la quitina y el quitosan se pueden obtener también de algunos insectos de hongos de ciertos microorganismos de el calamar y de desechos por ejemplo de langosta de camarón o de jaiba o cangrejo otro material biodegradable natural es el almidón el almidón se encuentra en cereales o en tubérculos y generalmente está en forma de gránulos estos vegetales los van guardando como fuente de carbón en forma de gránulos y se pueden extraer y van a quedar estas formas granulares el almidón está compuesto por dos tipos de moléculas unas moléculas lineales conocidas como amilosas y unas ramificadas conocidas como amilopectina si observamos con detalle la estructura del almidón igual que los otros biopolímeros que vimos antes tienen muchos grupos por ejemplo oxígeno como estos grupos OH los cuales nos hacen suponer que estos materiales son hidrófobos otros materiales naturales que se pueden trabajar son los phas aquí tenemos un ejemplo de la obtención de phas a partir de aceite de camelina tenemos que el aceite se utiliza como sustrato y hay ciertos microorganismos como las pseudomonas que al momento de cultivarlas en presencia del sustrato utilizan o empiezan a almacenar el sustrato como nosotros utilizamos por ejemplo cuando uno come muchas grasas pues se empiezan a acumular en el cuerpo de una manera similar dentro de las células se van almacenando estos aceites pero el microorganismo lo empieza a polimerizar para tener más control sobre esto y entonces por medio de fermentación se hace crecer estos microorganismos se hace que produzcan el polímero y destruyendo la pared celular se extrae el polímero que es el pha los phas dependiendo de su estructura dependiendo de los sustratos que se utilicen durante la síntesis pueden tener un carbón pendiente o dos o tres o cinco o siete o nueve dependiendo del sustrato del aceite del sustrato que se está utilizando y entonces se pueden tener homopolímeros o copolímeros y van a tener diferentes características por ejemplo si tienen cadenas más largas es probable que se comporten más como un hule y si tienen cadenas más cortas y no hay más que por ejemplo solamente tres hb entonces vamos a tener un material que es más rígido pero más frágil entre los materiales biodegradables sintéticos tenemos poliésteres como lo que es el PLA el poliácido láctico aquí tenemos la estructura del poliácido láctico y si al poliácido láctico este vamos le quitamos este metilo entonces tenemos el poliácido glicólico son de la misma familia de los lacturos y tenemos otra familia que son los PHAs que puede ser por ejemplo como el 4PHB o el PHB o el PHV podemos tener una familia muy grande de diferentes polidrox y alcanoatos y esas son las familias de los PHAs tenemos también la familia de las lactonas como la polivalerolactona que tiene una cadena más corta por ejemplo que la policaprolactona que ya es 5CH2 aquí mientras que en la polivalerolactona tenemos nada más 4 o podemos tener estructuras más largas como la poliepsilondecalactona también hay otros poliésteres como el polidioxano el poliácido málico o el polietilensuccinato el PBS que había mencionado antes es un polibutensuccinato comparando la biodegradabilidad de los de algunos poliésteres biodegradables vemos por ejemplo el caso del poliácido glicólico que es una estructura cristalina y que se logra una degradación del 100% en un periodo de 2 a 3 meses si tenemos un copolímero del poliácido glicólico con el ácido láctico tenemos un material amorfo porque es un copolímero y con pesos moleculares entre 40.000 y 100.000 tenemos el 100% de la biodegradación en un periodo entre 50 y 100 días también es un tiempo bastante corto porque en este caso es amorfo en el caso del poliácido láctico ya que es semicristalino y con pesos moleculares más altos entre 100.000 y 300.000 tenemos que apenas el 50% se logra biodegradar en un periodo de entre uno y dos años dependiendo de las características de las muestras y del tipo de composta que se esté utilizando entonces vemos que si aumentamos el peso molecular y el material es semicristalino aumenta vamos el tiempo necesario para la biodegradación tenemos por ejemplo el caso de la poliepsilon caprolactona que también es semicristalino y que con 40.000 80.000 de peso molecular el 50% apenas se logra biodegradar en 4 años entonces puede variar el tiempo de biodegradación dependiendo de la estructura del peso molecular y de la cristalinidad también de los poliésteres biodegradables aquí tenemos una comparación del desempeño de polímeros biodegradables tenemos el caso de polímeros o copolímeros de poliácido láctico estos tenemos un polímero L o un polímero D del ácido láctico o el caso de copolímeros en el caso de los homopolímeros tenemos que presentan una temperatura de fusión lo cual quiere decir que son semicristalinos mientras que los copolímeros son amorfos en el caso de los homopolímeros el módulo por ejemplo va entre 2.7 y 16 gigapascales para los homopolímeros y para los copolímeros cae debido a que son amorfos a un valor entre 1.5 y 1.9 y la elongación a la ruptura en todos los casos es relativamente baja por lo que se consideran los PLA los poliácidos lácticos como materiales que son rígidos pero frágiles en el caso del poliácido glicólico también es semicristalino y tenemos un módulo de yonk muy similar al del PLA entre 4 y 14 gigapascales y también es frágil ya que tiene una elongación a la ruptura entre 30 y 40% solamente comparados por ejemplo con la polica prolactona que si bien también es semicristalino pero tiene una elongación a la ruptura bastante alta entre 20 y 1000 por ciento de elongación a la ruptura pero debido a que es más dúctil también es más suave ya que tiene un módulo de yonk entre punto 21 y punto 44 gigapascales entonces vemos que es un material que es más suave pero más dúctil aquí vemos otra comparación de desempeño y costo de polímeros biodegradables como son el colágeno la gelatina un almidón de alta milosa metil celulosa acetato de celulosa una mezcla de PVA de alcohol polivinílico con almidón PHB micopolímero de PHB y PLA en este caso se compara por ejemplo la barrera al oxígeno uno de los problemas más grandes de los polímeros biodegradables es la barrera a la humedad el único que presenta una buena barrera a la humedad es el copolímero de PHB todos los demás andan en moderados o pobres y eso es malo porque en algunas aplicaciones de empaque requerimos buena barrera a la humedad por ejemplo los empaques de tortillas si no tuvieran buena barrera a la humedad la humedad se iría y entonces se pondrían duras las tortillas muy pronto en un empaque de polietileno que conserva dentro de la humedad se mantiene más tiempo el material con cierta flexibilidad en el caso de las propiedades a la barrera en general los materiales los polímeros biodegradables tienen buena o moderada barrera al oxígeno lo cual para ciertas aplicaciones es muy bueno en el caso de las propiedades mecánicas tampoco son muy buenas solamente por ejemplo el copolímero más bien la mezcla de almidón con el alcohol polivinílico o el PLA tienen buenas propiedades mecánicas que es lo que se considera en el caso de propiedades mecánicas como moderadas por ejemplo cuando tienen entre 100 y 1000 megapascales de esfuerzo a la ruptura y una elongación en la ruptura entre 10 y 50 comparados con un polietileno de baja densidad que tiene 13 megapascales y una elongación de 500% o un polipropileno orientado que tiene 165 megapascales de esfuerzo a la ruptura y una elongación a la ruptura de 60% en cuanto al costo aquí la comparación se hace con polietileno que la resina cuesta 50 centavos o costaba esta publicación es del año 2000 50 centavos de dólar la libra y la película ya fabricada un dólar el poliestireno 55 centavos la resina y dos dólares la película y el PET 75 centavos la resina y tres dólares la película en el caso de los polímeros biodegradables vemos que los costos son muy elevados a excepción del almidón de alta amilosa que anda más o menos en el rango de los materiales de los polímeros sintéticos pero el resto el costo es bastante elevado entonces esa es uno de los problemas también de los polímeros biodegradables el costo aquí tenemos un valor más reciente una comparación entre pha y polietileno el polietileno y el polipropileno andan entre 60 y 87 centavos de dólares la libra mientras que el pha anda entre 2.25 y 2.75 dólares por libra de pha entre 3 y 4 veces más caro además tenemos uno todavía más reciente de el precio de un PLA de muy buen precio así lo lo maneja el proveedor comparado con una resina de polietileno el PLA anda en un costo de 2.720 a 3.750 dólares la tonelada mientras que el polietileno anda entre 1.000 y 1.700 dólares americanos la tonelada ese es un costo reciente entonces si son bastante más caros que los polímeros sintéticos ¿cuáles son las alternativas que tenemos para estos materiales biodegradables? tenemos por ejemplo algunos materiales como el PLA el PCL los phas que podemos modificar utilizando por ejemplo polímeros naturales o mezclándolo con algunos polímeros sintéticos o con cerámicos o con plastificantes por ejemplo en el caso del PLA que es rígido y frágil podemos usar un plastificante para mejorar la utilidad y con eso podemos mejorar las propiedades mecánicas también podemos mejorar la adhesión a celular para el caso de aplicaciones biomédicas o la bioactividad para aplicaciones biomédicas que en ese caso sería importante si vemos la capacidad de producción de los materiales biodegradables en este estudio hablan no nada más de materiales biodegradables sino también de biobasados entre los biobasados más comunes o que tienen más mercado es por ejemplo el PET biobasado que hay una capacidad de producción muy alta de PET biobasado o de polietileno biobasado entre los biodegradables tenemos que de lo que hay más capacidad es para el PLA tenemos para mezclas biodegradables de almidón que son los que más capacidad de producción hay entonces podemos enfocarnos principalmente en esos materiales en el caso del PLA un estudio hecho en la India muestra una comparación entre 2014 y 2020 donde por ejemplo en el caso del costo el costo disminuye y es menos un factor de riesgo para el PLA en 2020 el factor de riesgo disminuye comparado con 2014 2014 pero algo que llama la atención es que en el caso de la necesidad de facilidades comerciales para el composteo se empieza a volver un factor de impacto ¿por qué? porque se están produciendo o se están queriendo meter en el mercado materiales compostables pero son muy limitadas las ciudades donde realmente tienen facilidades para hacer el composteo de estos materiales entonces se pueden meter en el mercado pero no va a haber donde tratarlos y se van a tirar al desecho municipal y realmente no se van a biodegradar como se espera si hubiera una facilidad para el composteo aquí comparamos por ejemplo el desempeño del PLA con algunos polímeros sintéticos como son el polietileno de alta densidad el polipropileno el poliestireno comparándolos con el PLA tenemos que en cuanto a lo que es el módulo en tensión o el módulo en flexión el PLA al igual que el poliestireno son más rígidos que el polietileno de alta o el polipropileno entonces esto nos habla de materiales que tienen ciertas aplicaciones de por ejemplo empate rígido pero la resistencia al impacto es mucho más alta en el caso del polipropileno y del polietileno de alta densidad entonces para aplicaciones donde se requiera alto impacto no compiten el PLA y el poliestireno y si consideramos la ductilidad la normación a la ruptura vemos que el poliestireno y el PLA son materiales frágiles mientras que el polipropileno que tiene un 400% de elongación a la ruptura o el polietileno de alta densidad son materiales muy útiles entonces volvemos a lo mismo el PLA es un material que es rígido pero frágil si queremos mejorar o utilizar el PLA en otras aplicaciones por ejemplo en empaque flexible necesitamos aumentar la ductilidad del PLA una alternativa para eso son plastificantes para PLA aquí tenemos un ejemplo de algunos plastificantes para PLA como son polietil en glicol de diferentes pesos moleculares el pboh que es el poli-1-3 butanodiol de 2100 de peso molecular el dibutil cebacato dbs que tiene un peso molecular de 314 y el monolaurato de acetil glicerol que también es una cadena pequeña vemos que al agregar estos plastificantes al PLA al agregar 10% vemos una disminución dependiendo del tipo de plastificante de más de 20% pero agregando 20% de plastificante prácticamente los valores que inicialmente andaban como en 2800 megapascales de módulo de tensión ya están por debajo de miel es decir el material que era rígido se volvió más suave pero vemos que lo que se busca si es aumentar la ductilidad entonces con 10% la ductilidad aumenta ligeramente pero es necesario 20% para tener materiales realmente útiles y solamente con algunos tipos de plastificantes entonces es una alternativa para mejorar la ductilidad del PLA otra posibilidad para mejorar las propiedades del PLA es durante la polimerización el PLA se polimeriza a través del lacturo el cual por apertura de anillo se transforma en poliácido láctico si durante la polimerización utilizamos algunos epóxidos o anídridos podemos tener copolímeros que puedan tener ciertas propiedades atractivas y podemos tener copolímeros multiblock podemos controlar la exterior regularidad del polímero hacerte el polímeros o modificar el PLA después de la polimerización para obtener diferentes materiales otra alternativa sería el desarrollo de mezclas de polímeros en este caso se analiza lo que es una mezcla de PLA con PBS el PLA ya lo comentamos es un material que tiene un módulo alto es rígido pero frágil con deformaciones pequeñas se rompe por el contrario el PBS que es este de aquí abajo es más suave tiene un módulo menor un esfuerzo a la ruptura menor pero una elongación a la ruptura bastante grande entonces cuando dispersamos un polímero suave en un polímero rígido empieza a disminuir el módulo y el esfuerzo a la ruptura entonces cuando tenemos una matriz de PLA y disperso el PBS tenemos que el material se comporta como un material rígido pero frágil cuando la matriz es el PBS vemos que mejora la ductilidad entonces siempre tenemos ese sacrificio en el caso de mezclas de polímeros mejoramos una propiedad a costa de otra propiedad otro efecto que también impacta en los materiales con las mezclas de polímeros es la transparencia aquí tenemos la probeta de PLA que es bastante transparente y precisamente por eso una de las áreas de oportunidad para el PLA es en empaque transparente el problema es entonces es lo más normal que las mezclas de polímeros invisibles sean opacas entonces ya no sería tan atractivo para empaque transparente este tipo de mezclas si no te escucho ah perfecto ok entonces voy a proseguir ok aquí tenemos un listado de materiales comerciales que son biodegradables si tenemos por ejemplo almidón con poliésteres alifáticos que se usan para empaque o para la agricultura y que tienen el nombre comercial de vionel y el son fabricados por la empresa show adenco tengo marcados este que son almidón con poliésteres biodegradables que se puede utilizar para cualquier bien de consumo para empaque o para la agricultura y que tienen el nombre comercial de terraloy y son comercializados por la empresa si me escucho es que si se escucha perfecto ok entonces en un momento en un momento continuamos y En un momento continuamos. Tenemos programas auditados también de conectividad, pero en un momento continuamos. Espero, mil disculpas, pero es que también... Gracias. 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 Perfecto. ¿Sí se ve? Adelante, por favor. Ok, entonces, eh, le estaba comentando de el proceso, en un solo paso, ¿sí?, para la preparación de mezclas con almidón, ¿sí? en la primera etapa, se prepara el almidón termoplástico, se elimina la humedad. Eh, a mitad de camino de un exclusor doble baño se agrega un polímero fundido, que puede ser cualquier polímero sintético o biodegradable, y finalmente se obtiene el material que puede ser peletizado o formado ya en película, en cualquier aplicación final. A partir de esta tecnología, hemos trabajado en el desarrollo de materiales, por ejemplo, de mezclas de VOH con almidón termoplástico para ver la permeabilidad al oxígeno. Y hemos encontrado que se puede lograr conservar la permeabilidad al oxígeno del EVOH, que es muy buena, aún con 75% de almidón termoplástico, lo cual es bastante bueno si consideramos que el EVOH es un polímero caro y que podemos reducir el costo agregando el almidón termoplástico sin afectar la permeabilidad al oxígeno. Este tipo de materiales ya lo hemos empezado a probar para ciertas aplicaciones, como algunos tanques de gasolina que son, tienen dentro del tanque una capa de EVOH, y la idea es precisamente mejorar la resistencia o la permeabilidad a la humedad, pero también la resistencia al paso de hidrocarburos. Otra de las cosas que hemos trabajado es lo que es la compatibilización reactiva, para mejorar la elongación a la ruptura del PLA, sin perder la rigidez del material. Algo de lo que se ha estado trabajando recientemente es en el desarrollo de materiales a base de almidón, pero de alto desempeño, como en este caso desarrollando nanocompuestos de ATP con arcilla, los cuales aumentan hasta 200 veces el módulo de Young del almidón termoplástico, pero manteniendo al menos 150% de elongación a la ruptura, es decir, un material que es rígido, pero que también es dúctil. Bueno, les agradezco mucho su atención, pues lamentablemente sí hubo algunas fallas en la conexión y todo eso, y entonces, pues si tienen dudas, adelante. Gracias, doctor Francisco. Iniciamos con la sesión de preguntas. Hubo algunas preguntas de María Leonor Méndez. No sé si está conectada, lo que pasa es que las perdí debido a la relación. Sí, aquí estoy conectada. Si gusta, las vuelvo a escribir. Las puedes decir, se las puedes decir, Leonor. Ok. Ah, muchas gracias. Este, doctor Francisco, un gusto saludarlo. Gracias, Leonor, igualmente. Con respecto a todo este boom que hubo en cuanto a las bolsas plásticas que las quitaron del mercado, y bueno, del mercado, obviamente del mercado nacional, en todos lados ya no te dan bolsas precisamente porque consideran que eso es lo que daña al medio ambiente, y ahora colocaron bolsas de tela y de otros tipos de materiales. ¿Usted qué considera que es mejor en el sentido del daño al medio ambiente, del desempeño del material plástico? Obviamente yo defiendo los materiales poliméricos y las mezclas. Sin embargo, me gustaría escuchar su opinión. Bueno, nosotros hemos tenido pláticas, por ejemplo, aquí con la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Coahuila, y coincidimos con la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila, de que el problema no es el material en sí, porque, vaya, en muchos casos es necesario, sobre todo, por ejemplo, ahora con la contingencia, que tienes un cubrebocas y lo vas a desechar, pero dentro de una bolsa de plástico, el problema es que ya no hay esas bolsas de plástico, entonces, ¿cómo vamos a desechar esos materiales, vamos, que pueden presentar un riesgo para la salud? Lo que comentamos es que una opción a más corto plazo es, primero, que el empaque no se regale, es decir, que se venda y así uno puede exigir un material de buenas propiedades. Entonces, muchos de los empaques de un solo uso que están, vamos, en el mercado, uno apenas pone algo de una carga adentro y se empieza a romper o se empieza a deformar. ¿Por qué? Porque lo que se busca es algo que sea barato porque lo voy a regalar, entre comillas. Entonces, es bueno, por ejemplo, pensar más bien en una norma que haga que estos materiales o estos empaques duren más, que tengan una mayor resistencia, ¿sí? Para que uno los pueda conservar y los pueda seguir reutilizando. Si uno los paga, también uno va a exigir que tengan buenas propiedades, ¿sí? En el caso de los materiales biodegradables, por ejemplo, para ciertas aplicaciones, por ejemplo, el desecho de materiales tóxicos, ahí sí podrían utilizarse precisamente porque todo eso se va a confinar y se puede llevar el proceso de composteo y todo eso. Entonces, yo creo que para ciertas aplicaciones, ¿sí? Es bueno empaques, pero que estén pensados en ya sea su reutilización o su reciclado, ¿sí? O que puedan volver a utilizarse de manera que generen ganancias, ¿sí? Y no vayan a parar directamente a la basura. Gracias. 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 Gracias, Leonor. La Dalia Carolina Martínez pregunta, ¿los polímeros biodegradables necesitan condiciones especiales para el compostaje? ¿No se pueden hacer en casa? Sí. Bueno, si tienes una composta en casa, puedes poner tus materiales a biodegradar en casa, ¿sí? Bien, algo que es muy importante por ahí, lo mencioné, es que hay ciertos microorganismos que producen ciertas enzimas que pueden atacar a algunos materiales. Por ejemplo, si lo que se quiere compostear es un material, un celulósico, por ejemplo, tendríamos que buscar microorganismos que produzcan enzimas que rompan a la celulosa. Por ejemplo, en esos casos se utilizan, no sé, excrementos de vacas o de caballos, que como estos animales comen pastura y necesitan enzimas para romper las cadenas de celulosa, entonces sabemos que pueden producir microorganismos, perdón, enzimas que van a atacar a la celulosa. Entonces, la respuesta es, sí se puede hacer el composteo en casa, pero es necesario buscar con qué se va a armar o qué microorganismos va a tener la composta para precisamente atacar o para poder biodegradar eso que se va a estar poniendo en composteo. Gracias. Gracias. Miranda Gómez, Mario Luna nos dice, buen día, ¿qué biopolímeros recomiendo utilizar para empaques de alimentos durante el almacenamiento? Bueno, depende de lo que se va a almacenar. Les comentaba el ejemplo de lo que son algunos perecederos como las tortillas, el pan. Bueno, generalmente los empaques son de polietileno o de polipropileno y si hacemos un, utilizamos por ejemplo un poliéster para empacar estos materiales, la vida de anaquel va a reducirse de manera, en un tiempo considerable. ¿Por qué? Porque son más permeables a la humedad. Entonces, conforme se va perdiendo la humedad, estos, el material, el pan o las tortillas, pueden ir volviéndose más rígidos, al grado de que en lugar de durar, no sé, 20 días, 28 días de vida de anaquel, pueden bajar a 14 días, 8 días, ¿sí? Por la pérdida de la humedad. Hay otros empaques, por ejemplo, donde se utiliza, o lo que se quiere evitar, es la entrada de oxígeno. En ese caso, los poliésteres biodegradables, sí son muy útiles, ¿por qué? Porque tienen alta barrera al oxígeno. Entonces, para evitar, por ejemplo, que los materiales que tienen aceites se vuelvan rancios, pues un empaque con PLA pudiera funcionar muy bien. Ahí lo que tendríamos que ver es si se requiere un empaque flexible o un empaque rígido, ¿sí? Entonces, una solución así directa para todo no hay. Depende de la aplicación y depende de cuál es la característica más importante que se tiene que cuidar en el empaque de ese alimento en particular. Gracias. Adaceli Martínez nos pregunta, ¿el costo del PLA es mayor en comparación con el del polietileno? Con respecto al reciclaje de ambos, ¿el costo se puede equilibrar y México está preparado para este cambio de materiales? Bueno, el costo del PLA, por ahí lo mencionábamos, sí es entre dos y tres veces mayor que el del polietileno. En México, yo creo que en todo el mundo, lo que marca el que se pueda o no se puede utilizar es el mercado. Claro, si pensamos en utilizar hace, bueno, hace algunos años, cuando empezó el boom de los PHAs del polihidroxibutirato, había una marca de champú, Vela, que las botellas eran de PHB. ¿Por qué? Porque el líquido, el champú, era más caro que el empaque. Entonces, para ciertas aplicaciones, los polímeros biodegradables pueden funcionar muy bien. Para empaques de cosas que son muy baratas, puede resultar más caro el empaque que el alimento o que lo que vamos a empacar. Entonces, el mercado es el que define eso, ya sea aquí en México o en cualquier otro país. En cuanto a México, por ejemplo, es muy difícil pensar en empezar a meter empaques que sean compostables porque, vamos, creo que en la Ciudad de México hay una facilidad para el composteo. No sé si en alguna otra de las grandes ciudades lo haya, pero meterlo de manera generalizada realmente no tiene sentido porque finalmente van a terminar en un basurero municipal que no tiene las condiciones para que el material se vio de grave. Por ahí preguntaban de hacer el composteo en casa. Generalmente, cuando se tiene una composta, hay que estarle dando vueltas para airearla. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que, pues, en un relleno municipal no va a estar aireándose el material y entonces va a ser muy difícil que se vio de grave. ¿Sí? Eso mientras no haya facilidades para composteo. Bueno, en cuanto al reciclado, por aquí tengo una gráfica de la degradación del PLA por ciclo de extrusión y ocurre algo similar que con otros polímeros, que con el polietileno, más bien que con el polipropileno. Es decir, el peso molecular del PLA disminuye con cada ciclo de extrusión. ¿Sí? Entonces, sí se puede reciclar, pero igual que todos los plásticos, va a sufrir disminución de peso molecular, disminución del desempeño, con cada ciclo de extrusión que se le dé. Igual que el polietileno o que el polipropileno. Gracias. Marta Ramírez pregunta, ¿cómo va México en comparación con otros países referente al uso y comercialización de materiales biodegradables? Pues, en México para muchas aplicaciones, sobre todo aplicaciones de alto valor agregado, sí se utilizan los polímeros biodegradables. Una industria que, o más bien una aplicación que últimamente está teniendo mucho auge, los polímeros biodegradables, específicamente el PLA, es lo que es la impresión 3D. Entonces, se están haciendo piezas por impresión 3D, que pueden ser, por ejemplo, para uso en implantes o así. Que, este, porque precisamente se puede biodegradar, es, tiene cierta actividad biológica, ¿sí? Entonces, para aplicaciones de alto valor agregado, en México, al igual que en otros países, se está utilizando el PLA. Otros polímeros, por ejemplo, la policaprolactona se utiliza más, por ejemplo, en Europa, para empaque de un solo uso. Sí hay bolsas de mezclas de PLA con almidón termoplástico, que se venden, por ejemplo, en Europa. Pero, sí son más caras, bastante más caras, que una bolsa de polietileno. Entonces, el mercado es diferente porque allá tú pagas por la bolsa, ¿sí? Y entonces, tú compras una bolsa que sabes que es biodegradable. Aquí apenas estamos, este, vamos, están entrando las legislaciones y entonces, ahorita es cuando, este, muchos de los fabricantes de bolsas o de empaque, están volteando a ver, precisamente, estos materiales biodegradables. Pero si hay algunas otras aplicaciones, por ejemplo, como, este, cubiertos biodegradables y eso, sí, sí hay. Muchas gracias. Ahorita hay otra pregunta, es de Isaac Rivera. ¿Sabe qué tan frecuente es el uso de celulosa en bolsas de celofán actuales? Sí se utiliza, pero ya el celofán fue desplazado ya hace varios años por el BOPP, el polipropileno bioorientado. Porque, vamos, tiene, alarga la vida de anaquel de los productos y es bastante más barato. Pero todavía hay algunas aplicaciones donde se utiliza el celofán. Pero el polipropileno ya lo desplazó hace unos años, el polipropileno bioorientado. Gracias. Yo solamente tengo una pregunta. Es en relación al quitosán. ¿Qué porcentaje tiene de uso como biopolímero en la actualidad? Como biopolímero, este, tiene algunas aplicaciones, es muy limitado todavía, porque más bien el uso del quitosán es en la industria farmacéutica o en los cosméticos. Se utiliza mucho en cosméticos para ciertas aplicaciones, pero no como polímero, sino como oligómero. Entonces, lo que hacen es purificar la quitina, transformarla en quitosán y luego degradarla, hidrolizar el quitosán para obtener oligosacáridos de quitosán, que son muy apreciados en cosméticos y en la industria farmacéutica, no tanto como polímeros. Muchas gracias. Bueno, ya serían todas las preguntas. Agradecemos la presencia de todos los participantes. Los esperamos el día de… Agradecemos enormemente toda su paciencia por esta… En esta videoconferencia. Y agradecemos la presentación del doctor Francisco Rodríguez. Los esperamos el día de mañana con el tema normatividad en materiales de plásticos biodegradables. Y esperamos que toda esta presentación se va a subir mediante el Facebook o a YouTube. Un gusto saludar a todos. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.